Soy Esther García, responsable de CRM y Experiencia Cliente en AXA. Lo que más me apasiona probablemente sean ahora mismo mis dos enanos. Soy mamá de un niño de cuatro años y otro de dos años y me encanta pasar tiempo con ellos. Estudié Empresariales Internacionales y al terminar me incorporé al Graduate Program, pasando por diferentes misiones. Yo realmente he crecido en AXA como profesional, me he construido a mí misma aquí. He aprendido a trabajar por proyectos, a liderar equipos, a trabajar transversalmente. O sea, realmente creo que aquí es donde todas esas skills más personales las he podido desarrollar de principio a fin. Tenemos una grandísima suerte porque estamos en un sitio en el que realmente los compañeros son excelentes. El ambiente es buenísimo, que os voy a decir. Nos lo pasamos bien, que es una de las cosas por las que también es, al final, una de las razones por las que me levanto cada día es que vienes y sé que va a haber risa si me lo voy a pasar bien. Y luego, por supuesto, también te da una flexibilidad y estar trabajando en esta parte más de nuevas formas de trabajo, que realmente creo que son muy pioneros y que van de avanzadilla y te hace sentir como que realmente también en ese sentido estás cambiando las formas en las que estamos trabajando. Y el hecho, además de que AXA sea top employer, pues te da una certeza y una confianza de que estás trabajando en uno de los mejores sitios que pueda haber en España.